Bueno, aprovecho la tarde otoñal con una nevada de anoche acá en Madison, en Wisconsin, para resumir el primer día de este congreso, que tuvo cuatro sesiones paralelas. Bueno, uno tiene que ir eligiendo. La parte común primera estuvo a cargo de varios municipios que están enfrentando con acciones concretas el tema de cambio climático, respecto a la reutilización de residuos, el uso de la energía, la inyección de gas renovable en las redes. Después me metí en una específicamente técnica relacionada con el tema de sistemas de mezclado en los biodigestores. Tienen sistemas de trazabilidad interna que mostraron los mapas de los puntos muertos, de cómo se va mejorando ese mezclado interno fundamental para evitar encostramientos arriba, depósitos y zonas muertas sin circulación, con diferentes alternativas. Fundamentalmente, distintas empresas fueron presentando lo que han ido aprendiendo a lo largo de estos últimos años y mejorando los sistemas de mezclado. Metí luego en una sesión dedicada a todo el tema de recuperación de alimentos, reducción de pérdidas de alimentos. Realmente, extremadamente interesante la sesión, todo lo que se está haciendo acá en Estados Unidos respecto a ese tema. La EPA tiene un mapa interactivo, donde uno puede ver los grandes generadores, los pequeños generadores de residuos, donde pueden ir, la pirámide en cuanto a qué hacer con los residuos alimenticios. Primero, los lugares de donación para la gente que no puede acceder a alimentos, luego las donaciones para animales, en tercer término, la transformación en energía y por último la transformación, la incineración o el relleno sanitario. Bueno, empresas que se han dedicado, supermercados que están implementando estos sistemas con reducciones importantísimas en la cantidad de residuos generados por año y logros concretos en cuanto al beneficio ambiental que tienen, con certificaciones ligadas. Bueno, todo un negocio que siempre estamos con la bioeconomía y bueno, es un negocio también bioeconómica, todo lo que tiene que ver con los residuos alimentarios, etc. Así que bueno, mañana seguiremos con otro reporte de acá, de BioCycle 2019 en Madison, en Wisconsin.